Amigos de Game Central, bienvenidos a otro día de mucha diversión, donde estaremos platicando acerca de lo que más les gusta, que son videojuegos, ni más ni menos que con... Jessica Bollman. Y yo soy el Chicken. Y hoy, pues, seguimos con nuestra semana de brujas, de magos, de pociones. Entonces, ¿qué videojuego podría estar ahí cool? El día de hoy vamos a hablar de uno de los más importantes juegos en los MMORPG. MMO. Massive Multiplayer Online. O sea, que esto significa que puede haber mucha gente en ese mismo lugar practicando este videojuego, lo cual está bastante, bastante cool. Y este es World of Warcraft, muchachos, que de las cosas que más aman todos los fans de este juego es que puedes personalizar totalmente tus personajes. escoges a tu personaje preferido y después puedes elegir la clase. Sí, o sea, básicamente lo haces desde cero y entonces está bien cool porque te divides en dos grandes facciones. Una es, ni más ni menos que... La Alianza. Y la otra, la Horda. Ojo, aquí hay que decir una cosa. O sea, no significa que si eres de la Alianza o si eres de la Horda eres bueno o malo. No es que unos sean los villanos y otros sean los salvadores. Simplemente son dos clases que viven en el mismo reino y que son enemigos. Pero ya si al final ninguna de las dos te convence, también puedes ser neutral. Y entonces, una cosa chidísima es que tú puedes elegir tanto humanos como seres raros, mitológicos y extraños. Hay gnomos. Hay orcos. Sí, y también pues bueno, tienes las clases que eso también está muy padre que te dan como diferentes también habilidades. Sí, o sea, digamos que tú ya decidiste que vas a ser un tipo de jugador y entonces después vas a ver si eres guerrero, si eres sacerdote, si eres... Entonces creo que es una cosa que lo hace bastante cool. Y de las cosas más importantes es que este juego nunca se va a volver aburrido porque tiene muchísimas actualizaciones y muchísimas nuevos redes. Así que si no sabes qué jugar y te gusta todo esto, la opción se llama... World of Warcraft. Oh, yeah, yeah, that's the name. Aquí en... Game Central.